Por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre. Te bendeciré, por mi corazón, yo te cantaré, por siempre, oh Señor, te bendeciré, por mi corazón, yo te cantaré. Amén, Señor, amén, Señor, oréme, oréme. Amén, Señor, amén, Señor, oréme, oréme. Amén, Señor, amén, Señor, amén, Señor, oréme, oréme. Amén, Señor, amén, Señor, oréme, oréme. Amén, Señor, amén, Señor, oréme. ¡Por siempre!